Novena al Beato Mártir Pedro María Ramírez Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados y los aborrezco, porque al pecar, no sólo merezco las penas establecidas por ti justamente, sino principalmente porque te ofendí. A ti sumo bien y digno de amor, por encima de todas las cosas. Por eso propongo firmemente, con ayuda de tu gracia, no pecar más en adelante, y huir de toda ocasión de pecado. Amén. Señor Dios omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si tú quieres salvar a nuestro pueblo, nadie podrá resistirse a tu majestad. Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque tus enemigos quieren perderlo, y las dificultades presentes son muy grandes. Tú has dicho, pide y se te dará. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre te será concedido, pero sí pides con fe. Escucha nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja los merecidos castigos y convierte nuestro llanto en regocijo, para que vivamos tu santo nombre, y continuemos en la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Señor Dios y Padre nuestro, al que con tanto afecto se entregó nuestro Beato Pedro María, digna de manifestar que el trabajo por la salvación de las almas y el sacrificio de su vida, le fueron aceptados concediéndote el favor que te pedimos. Concédenos también, para gloria tuya y tu iglesia perseguida, que nuestro Beato sea exaltado a la dignidad de santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Consideración día tercero. Derrota del diablo. En las actas martiriales se entiende claramente que el combate del cristiano no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus malignos, y queda igualmente patente que es el mismo Cristo, fortaleciendo a su mártir, quien combate contra el diablo y lo vence. El diablo sigue trabajando en las personas, para ganárselas, tentándolas y haciéndoles que vean atractivas las contaminaciones morales y ambientales de la vida, pues sabe que eso lo aparta de la comunicación con Dios. El beato Pedro María, vio como nada, lo que el mundo le ofrecía. Perseveró en la oración y venció las tentaciones del mal, haciendo así que la bandera de la resurrección ondeara en la iglesia, valorando más los bienes celestiales. Acto de fe. Dios mío, creo en ti, porque eres la verdad misma. También firmemente en todo lo que cree y enseña la iglesia católica, porque tú lo has revelado, y no puedes engañarte ni engañarnos. Permíteme ser fuerte, como el beato Pedro María, y ser capaz de entregar mi vida, como él la entregó por ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Beato Pedro María, ruega por nosotros. Beato Pedro María, vela por nosotros. Beato Pedro María, sé nuestro amparo, nuestro faro, sé nuestro guía. Acto de esperanza Dios mío, espero que por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, me concedas la gracia en este mundo, y si observo los mandamientos, la vida eterna en el otro, porque eres infinitamente poderoso, y fiel a tus promesas. Permíteme tener como primordial, el cielo que me tienes prometido, para que como el Beato Pedro María, vea la muerte corporal, como un paso para estar contigo, eternamente. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Beato Pedro María, ruega por nosotros. Beato Pedro María, vela por nosotros. Beato Pedro María, sé nuestro amparo, nuestro faro, sé nuestro guía. Acto de caridad. Dios mío, te amo con todo mi corazón, y sobre todas las cosas, porque eres infinitamente bueno y amable. Amar también a mi prójimo como a mí mismo, por tu amor. Permíteme amarte cada día más y por amor, dar la vida por ti, como la dio el Beato Pedro María, para que ardiendo en tu amor, pueda dar testimonio con mi propia vida de que tú existes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Beato Pedro María, ruega por nosotros. Beato Pedro María, vela por nosotros. Beato Pedro María, sé nuestro amparo, nuestro faro, sé nuestro guía. Gozos. Por tu vida ofrecida, suplicarnos con devoción, oh Beato Pedro María, alcánzanos la salvación. Oh Dios, que eres el premio, la corona, la suerte, de todos tus soldados, líbranos de los lazos, de las culpas por este mártir, a quien hoy cantamos. Conoció la miel, que está escondida en la hiel, de las goces de este suelo, y por no haber cedido a sus encantos, está gozándolos del cielo. Afrontó con ánimo seguro, lo que sufrió con varonil coraje, y consiguió los celestiales dones, al derramar por ti, su noble sangre. Oh piadosísimo Señor de todo, te suplicamos con humilde ruego, que en el día del triunfo de este mártir, perdones los pecados de tus siervos. Gloria eterna al divino Jesucristo, que nació de una virgen impecable, y gloria eterna al santo Paráclito, y gloria eterna al sempiterno Padre. Oración final para todos los días. Oh Dios, fortaleza de los débiles, que diste a su siervo, Beato Pedro María, en su martirio, el don más excelso y la prueba suprema de su amor. Concédenos que siguiendo su ejemplo del perdón, trabajemos unidos sin descanso en medio de tu pueblo, por la reconciliación y la paz que brota del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena al Beato Mártir, Pedro María Ramírez. Barboas Mártir, Pedro María Ramírez. Gracias por ver el video.